Nosotros escuchamos música chilena. Ponle oreja a Téfiret. Busco la tibia calma. Recomiendo a Téfiret por su fuerza. Por su calidad musical, por la calidad de sus interpretaciones y porque es una banda joven que merece estar en un lugar que le corresponda. Son muy profesionales. Ponle oreja a la música chilena.